Claudia Kuzdub es una emprendedora de 26 años. Hace unos meses decidió interrumpir un embarazo no deseado utilizando píldoras abortivas que encargó por Internet. Fui al hospital solo para confirmar que ya no estoy embarazada, pero una vez allí me examinaron brutalmente. La doctora no me dio ninguna información médica, sino que me asustó, diciendo que el fiscal tenía que saberlo, que me denunciaría a las autoridades. A pesar de la prohibición casi total del aborto en Polonia, la ley no prevé sanciones contra las mujeres que interrumpen su embarazo. Sin embargo, eso no impidió que la policía la interrogara. Querían saber cómo llegaron las píldoras, cómo se veía el paquete. Les tuve que dar los apellidos de todas las personas de mi entorno que lo sabían. No tengo idea para qué. El año pasado, un tribunal dictaminó que el aborto en Polonia solo está permitido en casos de violación o incesto, o cuando corre peligro la vida de la madre. Miles de personas salieron a la calle para protestar. Antonia Lewandowska fue una de ellas. Esta activista dice que los resultados de la nueva ley equivalen a tortura. La prohibición del aborto significa que las mujeres polacas se ven obligadas a llevar embarazos con fetos que no tienen cerebro, que no pueden sobrevivir. Es simplemente imposible describir lo que se siente al ser una mujer en Polonia hoy en día. El gobierno introducirá en enero un registro centralizado de embarazos y abortos espontáneos. Defensores de los derechos reproductivos temen que esta base de datos sirva para causar problemas legales a mujeres que utilizan píldoras abortivas o encuentran otras formas de interrumpir un embarazo. Piotr Sziurzewski es ginecólogo en Buch. Dice que la preocupación por el registro es injustificada, ya que los datos están disponibles de todos modos. Pero también dice estar harto de que el tema se politice en Polonia. Como médicos, nos gustaría que los políticos nos dejen en paz, que dejen de usarnos para sus fines. Ambas partes lo hacen. Piotr Sziurzewski teme que las restricciones al aborto en Polonia tengan consecuencias a largo plazo. Hay mujeres que ahora tienen miedo de quedar embarazadas. Piensan, ¿qué voy a hacer cuando descubra que mi feto tiene una enfermedad o un daño genético? Por eso deciden no quedarse embarazadas. Otras se saltan los exámenes prenatales por miedo a los resultados. Pero el debate en Polonia continúa, con los activistas pro vida exigiendo más restricciones y el procesamiento de los vendedores de píldoras abortivas. Los activistas que venden las píldoras ganan dinero con eso. Y esto es lo que queremos detener. Queremos detener ese negocio, ese negocio de la muerte. Claudia Kuzdub no puede aceptar lo que ocurra en Polonia. Espera que pronto se produzca un cambio político. De lo contrario, dice, abandonará su país. El color de la muerte es winning. La muerte es un cambio de la muerte. La muerte es un cambio de peso. Cuèn el boom de el ál bitter.